Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Espero que podamos cubrir los temas que se me han solicitado y nazca una rica discusión en cuanto a estos temas. Muchas veces los organismos oficiales, las instituciones oficiales, inclusive en la parte de normativa, están más al día que inclusive nosotros mismos las instituciones de cooperación técnica. Así que voy a iniciar mi charla. Cualquier pregunta, cualquier duda, estoy para servirles. ¿Qué es la presentación? Un impacto negativo en el comercio. Entonces, yo sé que a lo largo de esta semana, pues, se ha visto bastante lo que son las generalidades de la resistencia antimicrobiana, pero nunca están de más empezar por lo básico. Entonces, según la OIE, la definición de los agentes antimicrobianos, se dice que son los medicamentos que se utilizan para tratar las infecciones. En concreto, en concreto, en concreto, en bacteriano, pero pueden estar implicados los virus, parásitos y otros microorganismos. Estos medicamentos son esenciales para preservar la salud humana y la sanidad animal, así como el bienestar animal. Entonces, la resistencia antimicrobiana es un tema que se discute cada vez más a nivel mundial por tener un impacto directo sobre la salud pública, la salud agropecuaria, la seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos, el desarrollo económico y en un futuro cercano en el comercio internacional. Las bacterias se han vuelto resistente debido al abuso y al mal uso que se le ha dado a los antimicrobianos a través de los años, tanto en la medicina humana como en la medicina veterinaria. Entonces, algunas de las consecuencias principales de la resistencia antimicrobiana son los efectos en la salud pública. El principal problema de la resistencia antimicrobiana se refleja en el impacto negativo que pueden llegar a tener las bacterias resistentes en la salud humana y la salud animal, al no contar con antibióticos que puedan combatir las enfermedades que estamos enfrentando en un mundo que no existe en fronteras. Igualmente, el impacto económico que esto pueda acarrear en el sector agroalimentario en el mundo es por esto que algunos países de Europa como Dinamarca, Reino Unido, Holanda, al igual que algunos países de América como Estados Unidos y Canadá, llevan años desarrollando sistemas sanitarios de control de forma integrada en sus principales sistemas de producción a todo lo largo de la cadena. Este, los efectos en la salud pública directamente, hemos visto que pues hay infecciones de piel que son resistentes a los betalactámicos, este, enfermedad de transmisión sexual en países que ya la gonorrea es una enfermedad que ya se ha salido de control. Enfermedades urinarias con un E. coli multiresistente, súper agresivo que pues ya las personas van por el quinto antibiótico y no logran salir de la enfermedad, de la infección y pues pasan a diálisis y pueden llegar hasta la muerte. Estos son algunos ejemplos de las consecuencias y de los efectos negativos que puede llegar a tener la resistencia antimicrobiana en la salud pública. También tenemos efectos en el comercio. Que esto lo vamos a hablar con más detalle, este, luego. Pero entonces hemos visto que el Códex Alimentario se está desarrollando normativa, la OIE ha estado desarrollando recomendaciones y la Unión, la Europa y otros países importadores, este, como China, están ya también moviéndose en esa dirección de exigir a los países que son exportadores que tengan ciertas regulaciones. Entonces, aquí algunos datos, este, de impacto para la salud pública. Bueno, según, este, la Organización de las Naciones Unidas por Alimentación y la Agricultura, FAO, en el 2016 se estimó que 700 mil personas mueren cada año por infecciones resistentes a los antibióticos. Y cada vez es más común que tanto los animales de producción como los animales domésticos no respondan a los tratamientos con antibióticos para combatir los problemas sanitarios. La intensificación de la producción agrícola a nivel mundial ha provocado que se incremente potencialmente el uso de los antimicrobianos y se espera que se duplique en el 2030. Eso según la FAO. También tenemos que, de acuerdo con el Banco Mundial, en el informe del 2016, para el año 2050, las infecciones resistentes a los medicamentos podrían causar daños económicos similares a los de la crisis financiera del 2008, causando en países de bajo ingreso una pérdida de más del 5% del PIB y empujar a los 28 millones de personas a la pobreza extrema. También se calcula que las muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana ascienden a 10 millones para el 2050. Se calcula que cada 3 segundos muere una persona por esta causa, según la FAO. Otro dato importante, cada año en Estados Unidos, por lo menos 2.8 millones de personas obtienen infecciones con microorganismos resistentes a los antibióticos y más de 35 mil personas mueren. Entonces, como ustedes pueden ver en estos datos, esta recopilación de información que hay a nivel mundial, vemos que la resistencia antimicrobiana tiene un impacto muy negativo en la salud pública. Y esto, pues, cada vez está más cercano a nosotros, cada vez más tenemos la oportunidad de ver un familiar o un conocido con alguna infección por alguna bacteria multiresistente. Entonces, como dijimos anteriormente, en la parte de comercio, de efectos del comercio de la resistencia antimicrobiana, hay una fuerte presión internacional para el comercio de productos de origen animal, para que el comercio de productos de origen animal sea normalizado, exigiendo que para que se pueda dar un intercambio comercial seguro y justo los países cuenten con adecuados mecanismos de mitigación y control de la resistencia antimicrobiana a lo largo de la cadena de producción, incluyendo la acción y el compromiso de todas las instituciones que de una y otra forma o u otra forma tienen un rol y una responsabilidad de buscar y controlar la presencia de microorganismos resistentes. Por ejemplo, los ministerios de salud, los ministerios de agricultura, los ministerios de ambiente, el sector productivo, las universidades, la industria farmacéutica, la industria productora de piensos, animales, etc. De esto vamos a ahondar un poquito más adelante. Ay, perdón. Me pasé. Ok, entonces vamos a un poquito, nos vamos a ir a los anteriores de lo que ha venido dándose en cuanto a resistencia antimicrobiana bajo los estándares internacionales. Esto desde el 2005 se inició con el código de prácticas para minimizar y contener la resistencia antimicrobiana por el Códex Alimentarios. En el 2005 también surgió el documento de uso responsable de los antibióticos en la acuacultura por la FAO. En el 2006 el Códex estableció un primer grupo de acción especial sobre la resistencia antimicrobiana, cuyo objetivo era la elaboración de orientaciones de base científica sobre cómo evaluar y gestionar los riesgos para la salud humana asociados a la presencia en los alimentos y piensos, incluida la acuacultura de microorganismos resistentes a los antimicrobianos, así como su transmisión por medio de los alimentos y piensos. Un segundo grupo de acción fue establecido recientemente en el 2017, cuyo que se llama el Grupo de Acción Intergubernamental Especial del Códex sobre la Resistencia a los Antimicrobianos. El objetivo de este grupo es elaborar orientaciones que tengan bases científicas sobre la gestión de la resistencia a los antimicrobianos transmitida por los alimentos y tomando plenamente en cuenta el Plan de Acción Mundial de la OMS sobre la resistencia a los antimicrobianos. El trabajo y las normas de organizaciones internacionales pertinentes como la FAO, la OMS y la OIE, conocida como la tripartita, así como la iniciativa de una sola salud a fin de garantizar que los miembros dispongan de la orientación necesaria para posibilitar la gestión coherente de la resistencia a los antimicrobianos a lo largo de la cadena alimentaria. El mandato de este es examinar y revisar según proceda el Código de Prácticas para reducir al mínimo y contener la resistencia a los antimicrobianos a fin de que se abarque toda la cadena agroalimentaria de conformidad con el mandato del Códex y considerar la elaboración de directrices sobre la vigilancia integrada de la resistencia a los antimicrobianos, teniendo en cuenta las orientaciones formuladas por el Grupo Asesor de la OMS sobre la vigilancia integrada de la resistencia a los antimicrobianos, así como los documentos pertinentes de la OIE. En la última reunión del Grupo de Acción Intergovernamental Especial del Códex sobre la resistencia antimicrobiana, la revisión del Código de Prácticas COP y las directrices para el seguimiento y la vigilancia integrados de la RAM transmitida por los alimentos está siendo desarrollado con el enfoque de una salud, repito, y se aplicará a lo largo de la cadena agroalimentaria y esto es nada más para que ustedes vean cómo el Códex alimentario, aunque todavía todo esto no ha sido aprobado, está moviéndose en cuanto al tema de la vigilancia integrada de la resistencia antimicrobiana a lo largo de la cadena. Entonces, siguiendo acá con los antecedentes que tenemos de los estándares internacionales, bueno, vemos que en el 2007 hubo la reunión de expertos sobre los aspectos críticos importantes de los antimicrobianos, en el 2011 fue el Día Mundial de la Salud, enfocada en la resistencia antimicrobiana, con los temas si no hay acción hoy, no hay cura, eso fue coordinado por la OMS, en el 2011 las directrices para el análisis de las enfermedades transmitidas por los alimentos RAM, desarrolladas por el Códex, en el 2014 el Informe Mundial sobre la Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos, coordinado por la OMS, en el 2015 tenemos que se llevó a cabo el plan de acción, la reunión donde se habló de la necesidad de desarrollar el plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos, coordinado por la OMS, en la 68ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en el 2015 se elaboró el plan de acción mundial para luchar contra la RAM, y esto hizo que se impulsara a los países y sus respectivos ministerios de salud a desarrollar e implementar los planes nacionales de vigilancia integrada. Vean cómo ya las piezas se van uniendo y se van alineando en cuanto a lo que es la vigilancia. Bueno, por esto es que la OIE, la FAO y la OPS, formaron con la OPS-OMS, formaron la tripartita, ya que ellos se unieron a la iniciativa para combatir la resistencia antimicrobiana desde el punto de vista agroalimentario. Lógicamente, pues, otros organismos regionales nos hemos unido a esta lucha porque hay mucho que hacer en cuanto a esta problemática, y organismos como IRSA, como el ICA, el CBP, la CAN y otros, donde cada quien tiene sus roles respectivos. Ok, entonces, siguiendo con los estándares internacionales, bueno, también la OIE a lo largo de estos años, y recientemente, pues, han desarrollado directrices, recomendaciones. Este, la Asamblea de la OIE manifestó su pleno apoyo al Plan de Acción Mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos, y un año más tarde, durante la 84ª sesión general, la Asamblea solicitó a la OIE que recopilara y consolidara todas las acciones para combatir la resistencia antimicrobiana en una estrategia de la OIE. Entonces, tenemos que la estructura de esta estrategia consolida los objetivos definidos en el Plan de Acción Mundial y refleja el mandato de la OIE descrito en sus textos fundamentales y planes estratégicos a través de cuatro objetivos principales que los tenemos acá. Mejorar la concienciación y la comprensión de la resistencia antimicrobiana, reforzar los conocimientos a través de la vigilancia y la investigación, apoyar la buena gobernanza y el refuerzo de competencias y promover la aplicación de normas internacionales. Seguimos acá en los antecedentes. Este, y bueno, en el 2019, este, tenemos de que hubo una resolución por parte de la Unión Europea. Acá, pues, este, la Unión Europea pretende que no va a permitir el uso de ciertos medicamentos de origen humano en los productos animales y que los estén usando en la producción primaria y que se den cuenta de que llegan, ya se usaron cuando llegan al origen y este, exige la vigilancia en la cadena agroalimentaria y esto, ¿qué nos puede causar? Así como la Unión Europea se está moviendo energéticamente para controlar que sus productos no lleguen con este tipo de bacterias multiresistentes o resistentes a sus países, esto puede haber puede haber una regulación espejo que se le llama, que también países que son importantes para Costa Rica, ya lo vamos a ver más adelante, que están relacionados con todo el comercio con Costa Rica, como China Rusia y Estados Unidos este, van a también en la tendencia a seguir esas mismas directrices y regulaciones esa misma presión Entonces vamos con la segunda parte el impacto de la resistencia antimicrobiana en el comercio Costa Rica es un país exportador neto de productos agroalimentarios en el 2019 todos estos datos son del del International Trade Center este entonces es un exportador neto de productos agroalimentarios agroalimentarios en el 2019 exportó 4.6 miles de dólares de millones de dólares e importó 2.2 miles de millones de productos agroalimentarios las exportaciones de productos agroalimentarios representan el 39% del total de las mercancías exportadas el principal destino de las exportaciones de productos agroalimentarios es Estados Unidos país donde se exporta el 33% del total exportado en productos agroalimentarios seguido de la Unión Europea que es un 28% entonces vean como la Unión Europea que es el que tiene el liderazgo de comenzar a exigir a los países de Latinoamérica que hayan ciertas regulaciones en cuanto a la resistencia antimicrobiana tiene un 28% de impacto en las exportaciones de nuestro país y siguiendo con el impacto de la resistencia antimicrobiana en el comercio en Costa Rica hay datos respecto a las importaciones donde Costa Rica importó en el 2018 1.7 millones de dólares de la Unión Europea esto entre productos cárnicos y derivados importados como la carne porcino salada seca o ahumada embutidos y productos similares de carne jamones paletas y trozos esto en datos de la fuente del International Trade Center por lo que podemos visualizar que es bastante importante el impacto que puede tener la resistencia antimicrobiana en el comercio en Costa Rica puede ver directamente afectada si nosotros realmente no estamos preparados para los retos y este que se nos impongan a nivel del comercio internacional entonces acá les pregunto por qué la resistencia representa un reto en la economía bueno ya lo dijimos la exportación pecuaria que nos genera nos genera ingresos este nos genera empleo la exportación nos genera desarrollo en el país nos genera que tengamos estándares de calidad en la producción la importación que nos genera este también productos de calidad que ingresan a nuestro país este nos genera empleo también nos genera acceso diverso a las mercancías abastecimiento para el consumo nacional acá tenemos otro dato del banco mundial que el impacto en el comercio internacional de la resistencia antimicrobiana provocará que en el 2050 el volumen de las exportaciones reales a nivel mundial se reduzca a un 1.1% en el escenario de bajo impacto y a un 3.8% en el de alto entonces podemos ver que esto es generalizado que si realmente los países no toman conciencia el impacto económico puede ser devastador entonces ¿qué pasa si no cumplimos con los estándares que exige la unión europea y nos cierra el mercado y me enfrento a un posible bloqueo al comercio en el caso de que se encuentren microorganismos resistentes en mis productos ¿qué es lo que me va a causar? una pérdida de toda mi mercancía pérdida económica inclusive hay empresas que han llegado a la quiebra con los cierres o los bloqueos comerciales internacionales ¿qué pasa? también el otro lado de la de la moneda en la parte de salud pública ¿qué pasa si importa un producto contaminado a mi país? ¿qué consecuencias me va a traer esto? bueno enfermo a mi población el impacto económico negativo en mis sistemas de salud o sea vamos a tener mucho más gastos en nuestros sistemas de salud pueden haber muertes y enfrento decomisos y sufro pérdidas económicas que en estos casos es lo menos ¿qué pasa? entonces yo les hago otra pregunta ¿está Costa Rica preparada para para esto estas exigencias internacionales? ¿qué es lo que viene? bueno la OIE exige más cuidado y control en el uso de los antimicrobianos pretende que los países adopten más medidas de prevención el códex está por aprobar las normativas de vigilancia integrada de la cadena agroalimentaria la Unión Europea está estamos preparados para las auditorías que podamos enfrentar por la Unión Europea o por otros países o socios económicos que tenemos en Costa Rica Costa Rica puede garantizar que los productos que vienen de afuera están libres de microorganismos multiresistentes que afectan la producción el comercio y la salud pública o sea podemos garantizar ese monitoreo esa vigilancia esas preguntas se las dejo a ustedes entonces este para pasar a la tercera parte de mi presentación vamos a hablar un poquito de quién coordina globalmente estos procesos bueno ya como dijimos la OIE establece estándares internacionales para los para el manejo de los animales en el capítulo 6 del manual del código terrestre se ha desarrollado directrices y recomendaciones que los países deben de seguir en cuanto a la resistencia antimicrobiana su uso y su vigilancia en cuanto al códex también dijimos anteriormente es la la función de él es establecer estándares en el comercio internacional a los productos y subproductos de origen animal la FAO está desarrollando estrategias o ha estado desarrollando estrategias de comunicación gobernanza vigilancia la OPS cuenta con y ha estado aliado a formar las redes de laboratorios este especialmente en esa integración que eso es salud con agricultura el ICA nosotros hemos estado enfocados en lo que es el desarrollo de la vigilancia integrada en los países a lo largo de la cadena agroalimentaria y su implementación o IRSA ha estado enfocado en lo que es la evaluación de riesgo y así les puedo comentar varios roles de los organismos internacionales en cuanto a sensibilización y otros temas que pues si no nos aliamos no salimos de esto porque es mucho lo que hay que hacer tenemos que tener roles específicos y estar totalmente coordinados porque este no es un momento en que podamos cruzar acciones los recursos son escasos y debemos aprovecharlos maximizarlos entonces como les decía el ICA ha estado enfocado en lo que es la vigilancia epidemiológica de la resistencia antimicrobiana a lo largo de la cadena nosotros lo hemos dividido en tres fases entonces la primera fase este es todo lo que es la creación de una subcomisión con miembros principales y miembros adjuntos a qué quiero llegar con esto bueno en el marco del primer taller que nosotros realizamos con los países de capacitación este nosotros lo primero que tratamos es de integrar a las diferentes instituciones dentro de los países para nosotros es sumamente importante que haya representación de cada una de las instituciones que juegan un rol importante en la resistencia en la vigilancia de la resistencia antimicrobiana en los países como dijimos antes esto no es una iniciativa del ICA esto es un mandato que viene ya desde hace varios años ustedes lo vieron la vigilancia integrada se viene estableciendo desde el 2005 este la resistencia antimicrobiana se tiene que trabajar y luchar contra ella por todos los frentes y para eso lo tenemos que hacer integralmente entonces en esta mesa de trabajo quienes van a estar las instituciones de inocuidad de alimentos los ministerios de agricultura ministerios de salud los laboratorios porque esto es un problema de capacidades que hemos encontrado muchas veces en muchos países que no solamente con los laboratorios a nivel oficial se dan abasto en un monitoreo o en una vigilancia sino que tenemos que recurrir a otras instituciones y formar redes que aumenten nuestras capacidades de diagnóstico asociaciones de productores son los primeros aliados que tienen que estar en la lucha contra la resistencia antimicrobiana ya que son los principales afectados para esto tiene que haber mucha sensibilización la academia que tiene las principales o las actualizaciones de las investigaciones que se han dado y son las principales fuentes de información técnica que los ministerios los instituciones oficiales pueden tener la industria farmacéutica es otro aliado hay que tener mucha sensibilización muy lejos de ser un obstáculo para que se dé una vigilancia fluida la industria farmacéutica tiene que estar incluido los centros de investigación los organismos internacionales los ministerios de ambiente o sea la resistencia antimicrobiana y ahora lo va a decir el doctor joven en su presentación en los ministerios de ambiente la parte ambiental tiene un impacto directo en la resistencia antimicrobiana entonces para la segunda etapa este lo que nosotros como ya les dije hacemos es un primer taller de sistematización para desarrollar los planes de vigilancia integrada de la resistencia antimicrobiana a lo largo de la cadena agroalimentaria nosotros hemos desarrollado junto con la Ohio State University y el ICA hemos desarrollado bajo las recomendaciones internacionales de la OIE del códex de la FAO este y con el espejo y el ejemplo que han sido los sistemas de vigilancia a lo largo de la cadena de Estados Unidos y de Canadá hemos desarrollado este taller donde reunimos a todos los autores como ya les dije anteriormente en la primera etapa este donde se les capacita paso a paso hasta llegar a los 16 pasos este qué es lo que debería contemplar su plan de vigilancia integrada a lo largo de la cadena de forma incluyendo a todos los autores de la cadena entonces esta es la segunda etapa y la tercera etapa este bueno y en esta segunda etapa pues el IICAM les ha dado acompañamiento a los países este sea algunos países han necesitado ese acompañamiento algunos países han necesitado inclusive que se les asista a las reuniones que son a nivel a son semanalmente o quincenalmente hasta obtener el desarrollo de un plan para presentarlo de manera oficial y comenzar su implementación y la tercera etapa es la implementación de los planes este de monitoreo para la cadena agroalimentaria como les dije anteriormente siempre primero es la oficialización del plan concluido luego el financiamiento tienen que contemplar la parte de financiamiento porque si bien ahorita los países este enfrentan dinero que pueden obtener para empezar proyectos pilotos para implementar sus sistemas de vigilancia por parte de los organismos internacionales o la misma unión europea que está dando apoyo a los países de latinoamérica los países tienen que ver por sí solos este cómo van a ser autosuficientes este y autosostenibles esos planes de vigilancia es importante que eso esté contemplado y aprobado por niveles de por por personas de alto nivel dentro de sus instituciones que contemplen y ya pongan un financiamiento a esa vigilancia que tiene que perdurar en el tiempo y la etapa de expansión y consolidación esos planes son planes vivos son planes flexibles que durante que lo que se les recomienda siempre es que empiecen de manera progresiva que no traten de abarcar mucho sino que según sus capacidades empiecen de a poco pero que empiecen y que y que conforme vaya pasando el tiempo pueden ir agregando nuevos sistemas de producción priorizando otros microorganismos más antibióticos entonces es un plan que va progresivo que no se queda estático bueno y aquí algunas experiencias en cuanto a la integración de los países que hemos tenido nosotros hemos trabajado con Paraguay y pues con ellos ya terminamos el plan ya 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 ellos lo presentaron de manera oficial y están en etapa de implementación tuvimos una muy buena experiencia con la asociación de productores porque en esta ocasión los productores tenían una influencia política bastante importante y ellos fueron los que este movieron que los las instituciones los puestos de alto nivel aprobaran ese plan justificaron ese plan delante de estas personas Ecuador también es un país con el que ya concluimos el desarrollo de un plan este y pues la academia también estuvo apoyando desde el principio la academia inclusive este con fondos de investigaciones este van a ser van a implementar como proyecto piloto algunas características del plan de vigilancia luego Brasil tuvimos la capacitación con ellos ellos ya tienen un plan pecuario este todavía les falta un poco más de integración pero la parte de productores ellos están muy integrados con los productores inclusive la sensibilización no solamente se les dio el taller a la parte oficial sino que hubo toda una sensibilización solo para los productores Chile Chile también está muy asociado con la academia la academia fue la que les ayudó a escribir el plan este entonces bueno ellos también tienen una integración con la academia bastante importante Colombia es un un país que nosotros siempre ponemos de ejemplo este porque Colombia tiene un liderazgo muy grande por parte de las asociaciones de productores las asociaciones entre sí están muy integradas y no solamente esto sino que tienen el liderazgo de que a nivel de país se lleve una vigilancia y una vigilancia integrada con los sectores oficiales entonces el liderazgo viene desde el sector privado Costa Rica nosotros tuvimos el taller con Costa Rica en el 2019 y bueno Costa Rica es un país que también se ha preocupado mucho porque sus productores sean aliados y este hubo inclusive el ICA tuvo el gusto de ser invitado a dar una charla de sensibilización en resistencia antimicrobiana para Conasa este ahora Jamaica estamos trabajando con ellos y desarrollando el plan estamos en ese proceso también tiene muy buena integración de productores y academia y Belice que ya también terminamos de desarrollar el plan con ellos y los productores están totalmente sensibilizados y se estuvieron formaron parte de la comisión en todo momento entonces acá los próximos pasos en cuanto a acciones del ICA en resistencia antimicrobiana es la implementación de los planes de vigilancia la interpretación de resultados del laboratorio eso es una capacitación que nosotros bueno esperábamos hacer este año pero debido al COVID pues lo estamos extendiendo al otro año y esto más que una interpretación científica de resultados es una interpretación una justificación para alto nivel política una justificación del por qué se deben de apoyar esos planes que las personas del laboratorio puedan defender esos resultados del laboratorio y puedan justificar el por qué deben de apoyarse y financiarse esos planes de vigilancia planes de acción en el sector privado como les dije eso fue el caso que tuvimos con Colombia este desarrollamos un plan de acción para el sector porcícola para por Colombia pero de manera íntegra hicimos un ejercicio que integramos a todos los sectores a todos los gremios perdón y este y sacamos un plan de acción totalmente integrado el manual de intervenciones para prevenir y mitigar la resistencia antimicrobiana en el sector pecuario estamos desarrollando manuales de intervenciones no son manuales de buenas prácticas como todos los países tienen sino que estos manuales vienen a complementar lo que los países necesitan en cuanto a intervenciones que tengan que que ver con por ejemplo que los productores los operarios los veterinarios de campo este tengan opciones en el uso en vez de usar antibióticos tengan otras opciones y se sensibilicen en cuanto el por qué este yo necesito usar ese otro tipo de opciones y no los antibióticos porque eso me va a afectar mis exportaciones mi economía mi producción inclusive mi salud pública por la inocuidad de alimentos este proyectos piloto y sensibilización siempre ese es un trabajo que no no termina entonces para cerrar América Latina y el Caribe posee la capacidad para invertir y concentrar sus esfuerzos en un potente en una potente y segura vigilancia epidemiológica integrada en resistencia antimicrobiana para el sector agroalimentario preparándose para una inminente normalización del comercio internacional donde los países con sistemas mucho más avanzados que los nuestros lejos de ser obstáculos para la exportación de productos de origen animal son ejemplos a seguir así como lo hemos hecho siguiendo el ejemplo de Canadá y Estados Unidos y podemos y donde podemos aprender de sus errores para no cometerlos de nuevo necesitamos como hemisferio con que sustentar los debates a nivel internacional debemos estar informados y tener hechos científicos con que respondernos la 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 evaluación de riesgo el análisis de riesgo como lo como lo comentó el doctor Fernando San Pedro el viernes tenemos la oportunidad de tener una región armonizada y con niveles de desarrollo similares en estos sistemas de vigilancia podemos ayudarnos unos a otros de forma solidaria y asertiva tratando de alcanzar un estatus sanitario en nuestros países en nuestros países más competitivo en el comercio internacional diversificando nuestras exportaciones y alcanzando nuevos mercados la lucha contra la resistencia antimicrobiana apenas empieza debemos sumarnos a estos esfuerzos otras instituciones oficiales que tienen un rol tan importante o más importante que nuestras instituciones como son los ministerios de ambiente ya que las aguas hervidas son solo un ejemplo de donde podemos encontrar residuos de antibióticos en el medio ambiente y esto lo vamos a escuchar más adelante tenemos la responsabilidad de no dejar que la resistencia antimicrobiana nos retroceda muchos años atrás cuando una infección en un diente se puede o en una uña del pie era causante de muerte en nuestra población por falta de antibióticos tenemos un compromiso con las futuras generaciones brindándoles un mundo más seguro y confiable hay mucho trabajo integrado que hacer para lograr una buena vigilancia a la cadena agroalimentaria a la resistencia antimicrobiana y el ICA seguirá brindando acompañamiento a los países que necesiten desarrollar sus planes de vigilancia pero al mismo tiempo el ICA está entrando en una segunda etapa que es lo que ya les comenté es la implementación y vamos a seguir luchando con ustedes entonces con esto con este pensamiento final yo cierro mi presentación hagamos de que la hay una máquina es una máquina la que lucha contra la resistencia antimicrobiana y en esa máquina es necesario que estén todas las piezas para que pueda funcionar y es cada una de esas piezas es cada institución que debe incorporarse dentro de esa máquina para que funcione así que este eso es lo que tengo para ustedes hoy muchas gracias 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 gracias